Muy buenas a todos chicos y chicas de youtube, aquí estamos en G5 Online de Playstation 3 grabando para el canal Grabando para todos vosotros en una decisión por invitación, que estoy completamente solo porque no me hace falta nadie para grabar esto chavales Aquí os voy a enseñar las mayores gilipolleces que se pueden comprar en G5 Online, sobre todo las gilipolleces digamos de vehículos Porque otras cosas se puede comprar que sea una gilipolleces, a menos que sea una casa con un garaje de dos plazas o cualquier cosa de esas Aquí chavales yo tengo este vehículo que es un Obey Rocoto, que me gustó y lo compré, yo no lo he visto por lo menos a la venta, o sea a la venta por las calles Y no sé, me gustó y como no lo tiene casi nadie pues lo compré y lo tuneé, ¿vale? Pero aquí chavales lo que voy a enseñaros son los vehículos que yo creo que nadie se ha comprado Porque la verdad que es tirar el dinero de forma bestial, porque bueno ya de por sí sé que hay mucha gente que tiene muchísimo dinero Y se podría comprar cualquier cosa, pero aquí la mayoría se gasta el dinero en munición para matar a todo lo que se mueva Como siempre hacéis todos Chavales vamos a ir primero a lo que es el móvil para la tienda Vamos a empezar con el primero que hay que son los aviones, ¿vale? Hay muchos aviones que son una auténtica gilipolleces comprarlos Como pasa por ejemplo con el primero de la lista, el Luxor de Lux, vale 10 millones de dólares chavales Me acuerdo perfectamente hace muchísimo tiempo que un chaval me pidió dinero, como siempre Le di dinero en la sesión, le di 10 millones porque no tenía nada Y el muy gilipolleces se gastó los 10 millones en este avión absurdo Y después me volví a pedir y no le volví a dar, claro Pero se gastó los 10 millones de dólares que le di en este avión de oro Que es exactamente igual que este, que el Luxor esté normal, que vale 1.625.000 Pero el de arriba vale 8.375.000 dólares más Y esto lo podéis encontrar chavales completamente gratis en el aeropuerto No es de oro, ni mucho menos, o sea no es dorado Pero están gratis, no entiendo el motivo por el que la gente se compra ese avión Vamos a ir al aeropuerto chavales, os voy a enseñar el avión Como está allí, espero que esté la verdad Si no voy a ser ridículo aquí teletransportándome Simplemente tenéis que ir al aeropuerto en vez de gastar el dinero en esas gilipollas de avión Vale, me acabo de pegar una opción con un cartelito que acaba de aparecer ahí Porque no se había spawneado todavía Y debería de aparecer aquí en el hangar Aparece el avioncito, aparece No ha aparecido Bueno, siempre aparece aquí, vale Es la primera vez que como siempre tengo que demostrar algo Normalmente aparecerá aquí Todo depende de la hora del día del juego Yo como ya sabéis, yo lo pongo siempre El día a la una de la tarde Estas unís Aquí debería de aparecer supuestamente el avión Vale Es que ya digo que si no aparece Pues simplemente os dais una vueltecita Y al regresar pues Vamos a dar una vueltecita Y ya veréis como ahora dentro un rato Al regresar aparecerá el avión Bueno pues ya ha pasado un buen rato Que se ha hecho hasta de noche Y volvemos aquí Y volvemos aquí Y sigue sin estar puñete el avión Me cago en la leche De manera no sé a qué hora Aparecerá el avión Pues vale pues el Luxor es este Un avión en color negro Que aparece aquí Ya haya entrado yo Por eso está la cadera abierta Y ya digo que comprar el otro Es una tontería Yo de otra forma lo voy a comprar Para que veáis como es Vamos a hacer la compra A ver la diferencia que hay Que es una chorrada Vamos a Alita Al primero Lo compramos Y a esperar que lo recibamos Llama conciencia a tu Pegasus Para seguir tu vehículo Vale vamos a llamar a Pegasus ya Bueno ya vale pues Aquí tenéis el avión de oro El avión dorado Y ya como podéis ver Es exactamente igual que el Luxor normal A diferencia de que es un color dorado O amarillento así Y ya está Lo demás es todo exactamente igual No cambia nada Solamente que hay una diferencia De precio bestial Y habrá algún gilipollas Como yo Que se atreva a comprarlo Vale Habrá alguno que se atreva a gastarse 10 millones de dólares En un avión simplemente Porque sea de color dorado Así que chavales Con esto vamos a pasar Al siguiente vehículo Que solo se lo compraría Un gilipollas Chavales vamos a pasar Al segundo vehículo Que solamente Un gilipollas Se compraría Vale Lo que me ha pasado antes Con el Luxor Ahora seguimos con los aviones Y en la parte de los helicópteros Pasa lo mismo Hay un helicóptero Que es este El Swift Deluxe O Deluxe O como se le quiera pronunciar Y el Swift normal El Swift normal vale Un millón y medio O un millón seiscientos mil Y este solamente vale Tres millones y medio más O algo así más o menos O sea solamente Por el hecho De que tenga un color dorado Nada más Y la diferencia Este no voy a comprar Pero es exactamente igual Uno que otro Exactamente igual Solamente lo diferencia El color Y solamente por el color Ya vale mucho más del doble Vale Después hay otros aviones Por aquí Que son tonterías También Que no sirven para nada Nadie los compra El 1000J Esto es Estos varias Creo que es porque Tiene más capacidad Para más gente Este es bastante rápido No está mal En fin Todo hay que ver así Pero después Hay otro Otro avión aquí Que a ver Donde está Este La avioneta fumigadora Que lo ve Una cagada tremenda ¿Quién quiere una avioneta Para fumigar? Si en realidad Lo que fumigar No nos sirve Aquí en el hueco No hay Plantas ni nada Chavales más Vamos a comprar La avioneta fumigadora Para que veáis La gran basura Que es Aquí estos chavales La avioneta fumigadora Vais a ver Lo lenta que es No sé Quien se gastaría Dinero en esta basura Tarda Vamos Vamos a ver El tiempo que tarda En remontar el vuelo Vale Estoy aquí parado Lo que voy a hacer Es empezar a acelerar Y a elevarme Vale Ya estoy empezando A elevarme Mientras acelero A ver el tiempazo Que tarda En separarse del suelo Vale He empezado A elevarme ahí Creo que con la tecla Izquierda Derecha Que perdón Fumiga Por la tecla Y con la izquierda Un poco No sé Que tecla La X La X Con la X Fumiga Fumiga Vale Ahí veis Por ahí atrás Como echa La fumigación Que no sirve Absolutamente Para nada Simplemente Es un humo Que echa ahí Y no fumiga nada Ni mate enemigos Ni nada Es una avioneta Horrible de fea Lenta Y no sirve para nada O sea Es un gasto De gilipollas Vale Vale Con esto Con esto Chavales Si aterrizo Sin estrellarme Uy Se ha roto Algo se ha roto Porque yo he visto Salía algo Despedido por ahí No El avionete No se ha roto Menos mal Con esto Vamos a pasar Al siguiente vehículo Que solo Se lo compraría Un gilipollas Pues vale La última gilipollez De los aviones Y helicópteros De este apartado Se trata del Titán El Titán es otro avión Que lo encontrará fácilmente Menos a mi Que hoy la sesión No me aparece ninguno Lo encontrará fácilmente En el aeropuerto Vale Ya suena No hace falta Gastarse 2 millones de dólares En un avión Que Que podréis tener Aquí en el aeropuerto Lo que pasa Que no se que pasa En mi sesión De hoy Que no me aparece ninguno Pero normalmente Ya sabéis Que simplemente Tenéis que Joder Que dirigiros Al Al Hangar Que hay Allí detrás Mía Si es que Soy capaz De ponerle El vehículo De pie Ahí va Ese hangar Que está allí Y allí Aparecerá El Titán Vale Normalmente Aparece Aparece De día Ya digo Pero no se Que pasa Que a mi No me aparece Ninguno Hoy Aquí Aparecerá El Titán O sea Con esto Podría ahorrar 2 millones A menos Que seáis Tan gilipollas Como para Comprarnos El vehículo Por eso Vamos a pasar Siguiente Al siguiente Vehículo Ya digo Vamos a pasar Aquí Viajes En transportes Vamos a Legendary Motorsport Vale Aquí hay muchos vehículos Que son una pasada Todos se diferencian Se diferencian Uno de otro En lo mejor Uno frena mejor Otro corre más Otro te arrapa menos En fin Cositas Y vamos a pasar A la siguiente sección Que es el Warstock Vale Aquí por ejemplo Veo una Gilipollez Tremenda Comprarse Los camiones Estos De los golpes Vale En la época Que la gente Hacía los golpes Ahora se los desbloquean Los hackers No se engolpe ninguno Y estos camiones Se desbloquean Haciendo ciertas misiones Vale Ese camión Por ejemplo Se puede montar Dos delante Y cuatro detrás Y este Cuatro Personas Dos detrás Y dos delante De todas formas No creo Que nadie Sea tan Gilipollez Comprarse Estos camiones De todas formas Valen muy barato No tienen importancia No apenas Vale dinero Pero son Una autentica Gilipollez Después Está por ejemplo Más abajo Estos camiones Están divertidos Y por la calle Y eso Contando los amigos Los autobuses Pues igual Digo lo mismo Si quieres comprar Un autobús Te lo compras Para poder llevar A todos A tus amigos Ahí dentro Y la La autocaravana Esta No sirve Absolutamente Para nada Es horrible Pero vale 15.000 Tampoco es un gasto Demasiado bestial Pero sigue siendo Un Una furgoneta Que no sirve para nada Aunque caben Seis personas Pero va muy lenta Y ahí te van a matar Todos seguros Bueno chavales Pues ese era el Journey Vamos a pasar Al siguiente vehículo Que solamente Un gilipollas Lo compraría Que es por ejemplo Este último De aquí abajo Bueno Estos son Una tontería Pero ahora En 27.030.000 Estamos la misma Que el Journey Pero este El Damp No sé Quien se gastaría Un millón De dólares En un camión De estos De las minas Cuando esto No sirve para nada No sirve Absolutamente Para nada Así que chavales Os voy a enseñar El Damp Que también está En las minas Vale No hace falta Comprarlos Y os dirigís De día A las minas Que están Aproximadamente Por esta zona Donde está la mina Por aquí Sobre está la mina Por aquí Seguramente Os encontráis Algunos Y no hace falta Comprarlos Yo de otra forma Voy a ir para allá Para ver si me encuentro Algunos Que seguramente no Porque tengo la mala suerte De como antes De buscar los aviones Y no encontrármelo Pero por aquí Suele haber A ver Vamos a ponernos elevados Según la hora del día Suele haber algún camión De eso Y simplemente Si queréis conducirlo Solo tenéis que llegar Hasta aquí Y robarlo Así de fácil Pero yo digo Que como Con la mala suerte Que tengo yo No aparece ninguno Aún así Voy a spawnear uno Para que veáis Como es Pero yo digo Que de todas formas Todo el mundo lo conocéis Aunque Dudo yo mucho Que alguno sea capaz De gastarse El millón El millón de dólares En un vehículo Como ese Mucho vale A mi el modelo Me sale tuneado Con la rueda Que hay todo grande Y todo guapo Pero el dam No sirve para nada El dam ya aparece Cargado hasta arriba De arena No podéis cargar nada Está hecho para Para nada Para nada No es que no sirve para nada Es que además vale Que vale un millón De dólares Un millón No sé por qué vale tan caro Ya digo que Esto lo único que hace es Torpecer Prácticamente Ni sube la pared Estanidad Tengo que hacer así Es muy lento Yo tengo puesto Lo tengo puesto Ampliada un poquito La velocidad No pasa prácticamente Por debajo de los puentes Este sí Pero Yo sé que hay puentes Por la parte de la ciudad Vamos a comprobarlo Que por los que no pasan Vamos a hacerlo así Porque si no Vamos a tratar Una eternidad Llegar hasta aquí Bueno chavales No hay moteles Transportados hasta aquí Para comprobar Que el damper No pasa por la ciudad No sirve para la ciudad No pasa por debajo De los puentes Ni nada Y además es muy lento No sirve para cargar nada Ni nada de nada Aquí veis que no pasa Por aquí No cabe Y además ya digo Que vale un millón De dólares Vale Es carísimo Bueno chavales Pues con esto Vamos a pasar Al siguiente vehículo Que solo un gilipollas Se lo compraría en GTA Así que prácticamente Es que no cabe por ningún lado Ahora chavales Vamos a pasar Ya hemos terminado el warstock Vamos a pasar A los barcos Los barcos Yo sinceramente Creo que nadie Absolutamente nadie Se ha comprado Jamás un barco Yo me compré una vez uno Cuando no tenía la play pirata Me acuerdo de De coger el dinero Y comprarme Creo que fue el speeder O este No me acuerdo Creo que fue lo mejor El lampadís de oro Aunque fijaos La diferencia de precio Que hay Este vale 325.000 Y este vale Un millón 750.000 Es bestial La diferencia que hay Ya digo chavales La única diferencia que hay Es que vale muy caro Uno comparado con el otro Vamos a probar Los dos Los dos tuneados Vamos al agua Y este el Marquis Es otra gilipollez Es un barco Verero muy lento Pero yo digo De todas formas chavales Cualquier vehículo Que compréis aquí De los barcos Son una auténtica gilipollez Porque absolutamente nadie Se va a desplazar por el agua Si ya tiene En la tierra En la isla Digamos de GTA Podéis circular por ahí Con aviones Motos Coches También lo que queráis Un barco Es una tontería Vamos a hacer aparecer El Lampada de Toro Y el Speeder Para ver la diferencia Que hay Vamos a empezar Con el Speeder Que sería el más barato De los que había Vale Aquí está El barquito Ahí va Hemos puesto Un cuenta kilómetros Vamos a ver Vamos a quitarle La velocidad Que le puse Ahí vamos a comprobar La velocidad del Speeder Que vale 45.000 Creo que eran Ahí lo vemos En kilómetros por hora Va aproximadamente A unos 100 100 kilómetros por hora 110 Va oscilando Por ahí más o menos Vale Esta es la velocidad Máxima del Speeder Ahora vamos a pasar A probar El vehículo Que vale La moto O sea la moto El barco Que vale Un millón Y pico Vamos a comprobar Este que vale Bastante más caro A ver Que diferencia hay Pues es Hasta más lento Chavales Aquí lo veis Va No contar Cuando se se separa Del agua Dice cuando vaya Por el agua Que va aproximadamente A unos 80 O 90 kilómetros por hora Es más lento Y vale muchísimo más caro Así que Capaz de que haya Alguns gilipollas Que se gaste el dinero En este vehículo Vale Aquí podéis ver La diferencia Que hay entre los dos 325.000 dólares Me había equivocado 325.000 dólares Y este vale Y este vale Un millón 750.000 Cuando es Mucho más lento Vale Es mucho más lento Y el Marquis Ni vamos No os digo Ni lo malo que es Ni lo lento que es Lo demás Son barquitos Más baratitos Que valen 300.000 196.000 25.000 Que no tienen casi importancia Pero hay que ser Muy gilipollas Para comprarse El Lampadati Todo Bueno chavales Vamos a pasar Al siguiente Vehículo Gilipollas Bueno chavales Quedan las bicicletas Y el Souser En San Andreas Superautos En la bicicleta Pues no es que sea Exactamente una gilipollas Comprarse la bicicleta Pero porque hay carreras De bicicleta Y alguna Algunos pues Os gusta a lo mejor Las actividades Y podéis Coger la vuestra Pero de todas formas Es una tontería En realidad Gastarse el dinero Porque En la misma carrera Ofrecen bicicleta Y la bicicleta Como no se pueden tunear Daría lo mismo Utilizar una vuestra Que una de las que ofrecen La carrera Así que en realidad Si Es una gilipollas Comprarse cualquier bicicleta A menos que os guste Ir por ahí pedaleando Que lo dudo Porque os van a matar Seguro Vale Así que chavales Creo que ya hemos repasado Todos los vehículos Aunque creo que hay una manera De ponerlo Desde el más caro Más barato O si Se me ha pasado alguno Vamos ordenar por precio Aquí el más caro Nada es el Kuruma Que está muy bien Este que vale 400.000 Es una basura tremenda Comparada con el de UBACHE Masacro No vamos a entrar en detalle De comparado en velocidad Porque es evidente Que solamente por 15.000 Menos Nos podamos comprar Este vehículo Que es una pasada Vale Y este es una basura Yo sinceramente Este si lo pondría En la lista De los gilipollas Que se compren Un vehículo El Lampada Tipicales Que es horrible de feo Es muy parecido Al Citroën Tiburón Vale Demasiado caro Comparado con los demás Vale Así que chavales Esto es lo único Que yo quiero enseñaros Los vehículos Así Si algunos sois dueños De alguno de los vehículos Esto como el Lampada Tipicales Lo siento mucho Si os sentís aludidos Por haber dicho yo Que es un vehículo Comprado por un gilipollas Pero es que Es una basura No sé si estará por aquí A ver Lampada Tipicales Mira Picales aquí está Vale Aquí lo veis Hasta tuneado y todo En parte tuneado No queda tan feo Aunque el capó Ahí oxidado Y los faros amarillos Pues queda bastante horrible Yo lo veo Sinceramente Un vehículo muy caro Para el motor que trae Y las prestaciones Y todo eso Vale Así que chavales Con esto Me despido de vosotros Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente Vídeo o directo Y antes Antes de despedirme Del todo Se me ha olvidado decir Que todas las actividades Las publico En mi Facebook Tenéis que ir allí Estar atentos A las publicaciones Vale Y no me digáis más Eso de que Por favor A ver si os puedo avisar Pues tenéis que poner Un poquito de vuestra parte Y prestar atención Yo no puedo ir uno a uno Con todos vosotros Para avisaros De las actividades Tenéis que Vosotros poner un poquito De vuestra parte Y estar pendientes Si publico alguna actividad Algún sorteo Algún vídeo O algo Así que Ya de verdad Me despido de vosotros Y nos vemos En el siguiente Vídeo o directo Os doy una vueltecita Y al regresar Pues Vamos a dar una vueltecita Y ya veréis Como ahora dentro de un rato Al regresar Aparecerá el avión Bueno pues ya ha pasado Un buen rato Que se ha hecho Hasta de noche Su puta madre Vídeo o directo No sé por qué Pero no me deja llamarle Todo errores Todo errores Vale No me deja llamarle No me deja ni llamarlo Ni salir del menú Manda web Ni salir Ni nada Ahí se ha quedado Pillao Que exacto Dijo No sé por qué Las cosas Me funcionan tan mal Joder tío Ni salir Ni pedirlo ¿Qué hago ahora? Su puta madre Tengo que cambiar No me ha quedado otra No se va No se va de aquí Se ha quedado Se ha quedado Bueno Pues volveré ahora Manda narices Vamos Manda narices Que para pedir Que para pedir el puto avión Se quede pillado El menú Vamos Que fuerte Manda narices Como tarda esto Para el playtrato Hay que tener Paciencia que paciencia ay madre mía como cansa los fallos 40 minutos para un puto avión desde luego vamos vamos para encontrar color dorado joder estos tres vehículos agotados esto no tiene nada que ver con comprar como un tonto, todo el mundo se le antoja estos vehículos, bueno estos cuatro agotados porque simplemente porque están agotados le gusta la gente y mi coche su puta madre ha desaparecido joder joder y eso carga el mapa digo yo simplemente porque esto es de una actualización de cuando me tienen unas misiones de dinero sucio y este simplemente es un barco que estaba aquí como todos los demás bueno este también es de una actualización de playero pero a la porra eso fuera ahí está el toro vale el toro que no está está debajo de tierra como puede aparecer debajo de tierra hostia ahí está ahí está ahora 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 ¡Gracias!